Es común que escuchemos en algunos lados la expresión, es que yo soy salesiano, o más aún, yo crecí o estudié con los salesianos. Lo primero que se nos viene a la mente es Don Bosco, por supuesto. Él fue el fundador e iniciador de esta congregación y que el nombre salesiano provenga de San Francisco de Sales. Pero, ¿sabemos en realidad qué es un salesiano? En este video trataremos sobre ser salesiano. ¡Acompáñenme! ¿Qué tal jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clases. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el Señor de YouTube te mande las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Los salesianos somos una congregación de religiosos que pertenecemos a la Iglesia Católica, misma que fue fundada en Italia por San Juan Bosco. El nombre oficial es Sociedad de San Francisco de Sales, ya que el propio Don Bosco eligió dicho santo como modelo para todos sus hijos, por su amabilidad y pasión por su amabilidad y pasión por su amabilidad y pasión por la evangelización. Sin embargo, en el mundo entero se nos conoce como salesianos. Los salesianos guiamos nuestro estilo de vida en la Iglesia y en la sociedad basados en una regla de vida que conocemos como constituciones. En el artículo 2 de las mismas dice que los salesianos de Don Bosco formamos una comunidad de bautizados que, dóciles a la voz del Espíritu, nos proponemos realizar en una forma específica de vida religiosa el proyecto apostólico del Fundador. Ser en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más pobres. En el cumplimiento de esta misión encontramos el camino de nuestra santificación. Hay otro aspecto muy importante de nuestra congregación. Está formada por salesianos sacerdotes, hermanas y salesianos laicos. Ser salesiano es seguir a Jesús dentro de la vida religiosa, según el carisma salesiano. Es una llamada a ser signo y expresión del amor de Dios entre los jóvenes. La vocación salesiana brota de un deseo de amar, más de querer al mundo, mejorarlo y estar dispuesto junto a otro a disponer el servicio de Dios para los jóvenes para conseguirlo. Los salesianos vivimos en una comunidad y en ella compartimos nuestras experiencias de Dios y nuestra misión educativa y evangelizadora entre los jóvenes. Dentro de la Iglesia Católica, los salesianos tenemos la misión de la educación y la evangelización de los jóvenes. El proyecto educativo pastoral que queremos realizar en todas nuestras obras está orientado a la promoción integral de la persona, del joven y sus raíces son el humanismo cristiano. En las constituciones podemos leer, fieles a los compromisos heredados de Don Bosco, somos evangelizadores de los jóvenes, tenemos cuidado especial de las vocaciones apostólicas, somos educadores de la fe en ambientes populares, sobre todo con la comunicación social y anunciamos el evangelio a los pueblos que no creen. Luchamos constantemente por mantenernos fieles a los compromisos heredados de Don Bosco, ser evangelizadores de los jóvenes teniendo especial cuidado de las vocaciones apostólicas, somos educadores de la fe en ambientes populares, sobre todo con la comunicación social y anunciamos el evangelio a los pueblos que no creen. Dentro de la familia salesiana, en contextos diversos socioculturales en los que trabajamos, tratamos de actualizar el estilo propio de relacionarnos y de educar del sistema preventivo, característica de nuestra vocación en la Iglesia. María, Madre y Educadora, es quien inspira esta misión. En las que estamos presentes, con formas diversas, expresamos la predilección por los pequeños y los pobres, vividas según el espíritu del Damini Anima Cheteratole. Y del A Ti te los confío siguiendo las palabras de Jesús, el que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge a mí. Como ya les he dicho, la congregación está formada por dos tipos de salesianos, los religiosos, las religiosas y los laicos. Los salesianos clérigos son todos aquellos que están al servicio de los jóvenes a través del ministerio sacramental. Puede ser como diáconos permanentes o como sacerdotes. Por su parte, los salesianos laicos son todas aquellas personas que también se dedican al servicio de los jóvenes, pero desde el estado laical, como hermanos entre hermanos. Dentro de este grupo podemos encontrar diversas formas de la gran familia salesiana. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, con diferentes estilos de vida que conforman el movimiento salesiano, teniendo todos el mismo objetivo de Don Bosco, salvar a la juventud. La fundación de los tres principales grupos de las familias salesianas por Don Bosco, obedeció a respuestas que el santo educador de Turín daba encontrando a los apostolados. El primer grupo fue el de los salesianos fundados en 1859 con una doble dimensión, los sacerdotes y los coagutores o laicos consagrados para la santificación y educación de los muchachos más necesitados. Como una respuesta de hacer dicho compromiso extensivo a las muchachas, Don Bosco fundó junto con María Dominga Mazzarello, las hijas de María Osciladora, en 1872. También conocidas como las hermanas salesianas. Estos dos primeros grupos tenían que ver con una oposición religiosa por Don Bosco. Soñaba de que el carisma educativo, guiado también por las personas que se sintieran unidos a su mismo espíritu, aún así no sentían una vocación religiosa como sacerdotes, hermanos o hermanas, para ellos fundó la tercera orden a lo que llaman los salesianos externos, es decir, los salesianos cooperadores, fundados en 1876. Los tres grupos se unen a la figura de Don Bosco como inspirador del sistema preventivo salesiano. La expansión de la familia salesiana en más grupos después de la muerte de Don Bosco demostró la capacidad de adaptación del carisma, nuevas realidades pastorales y en beneficio de los jóvenes del mundo. En 1917, Don Felipe Rinaldi fundó un cuarto instituto conocido como las Voluntarias de Don Bosco, con muchachas que asistían a Valdonco y querían abrazar la vida consagrada, pero continuando dentro de la sociedad civil. Sería uno de los primeros institutos seculares cuyo reconocimiento oficial por parte de la Iglesia se daría con el Papa Pío XII en el 1947. Primero se llamaron Oblatas Operadoras de San Juan Bosco, pero después adoptaron el actual nombre en 1964. Fueron aprobadas por el Papa Pablo IV en 1978. Don Rinaldi dio forma también a la Asociación de Exalumnos Salesianos en 1917, gracias a la iniciativa de un grupo de antiguos alumnos, el primer oratorio de Valdonco, y su origen se traza en la antigua visita que Carlos Gastini, exalumno, hizo con otros compañeros a Don Bosco el 24 de julio de 1870, para agradecerle cuánto había hecho por ellos como muchachos. Con ellos estaba el Padre Felice Reviglio, quien se dedicó a buscar antiguos alumnos y pronto surgieron asociaciones de exalumnos en toda Italia, hasta que en 1908 Don Rinaldi comienza a darle un mayor impulso. Entre las diversidades de actividades concretas que la congregación salesiana desarrolla alrededor del mundo, en beneficio de los jóvenes, se encuentran los oratorios y centros juveniles, escuelas de nivel medio, la formación profesional, internados y residencias, presencia en el mundo de las universidades e institutos de nivel superior, parroquias, obras y servicios para los jóvenes en situaciones de pobreza y de riesgo, centros vocacionales, comunicación social. Quiero finalizar con esta frase del mismo San Juan Bosco, Mi mayor satisfacción es verte alegre. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció? Dale like, suscríbete y activa la campanita para las notificaciones. Y hasta un nuevo video. Bye.